La Asamblea Nacional Bajo Control de la Dictadura aprobó un paquete de reformas a las normativas que regulan a las ONGs que operan en el país para controlar la ejecución de programas y proyectos que desarrollan en Nicaragua. Las nuevas medidas obligan a las ONGs a trabajar en alianza junto al sector público en Nicaragua y deberán presentar al Ministerio del Interior o la Cancillería las propuestas de programas y proyectos de alianza. El régimen decidirá si las acepta o no. El paquete de reformas aprobadas con trámite de urgencia incluye la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro Ley 1115, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros 1040 y la Ley de Concertación Tributaria Ley 822. Además, con estas reformas, todas las ONGs no serán objeto ni sujeto de exenciones, exoneraciones u otros beneficios fiscales en Nicaragua. En el plenario legislativo, el diputado sandinista Carlos Emilio López dejó claro que este paquete de reformas constituye otro intento del régimen para acceder y controlar los recursos de la cooperación internacional. De acuerdo a analistas, la instauración del nuevo modelo de operatividad para las ONGs en Nicaragua les arrebata la autonomía de sus proyectos y pretende controlar los recursos que éstas reciben. En una medida sin precedentes, el Ministerio del Interior canceló en un solo día 1.500 ONGs nicaragüenses y ordenó la confiscación de sus bienes el pasado lunes 19 de agosto. La mayoría de organizaciones eliminadas son evangélicas y católicas, aunque también hay organizaciones sociales, hípicas, empresariales, educativas, médicas, indígenas, deportivas, de excombatientes y de abogados. En total, el régimen sandinista suma la cifra de 5.163 ONGs eliminadas desde finales de 2018, lo que representa el 70% de las organizaciones que estaban registradas en el país.